En mis tiempos super ser robada menos plata Bienvenidos a un nuevo video para ganar el día de hoy Nos encontramos en Clash Royale Eh... Quiero decirles de antemano que soy del pasado Porque bueno, este video está pregrabado Porque bueno, la temporada ya actualizó Y como ayer fue lunes, pues no tuve tiempo para... Bueno, o sea, ese día sí lo voy a grabar Pero... Lo que sé es que el video de hoy vamos a llegar a Liga 7 Con mazos random Y a su vez vamos a subir Vamos a desbloquear la nueva carta de A GAME O también llamado La Máquina de Tu Veces Así que no perdamos más de tu precioso tiempo querido Y vamos al juego Muy bien, nos encontramos en el juego Y si adivinas que carta de duende hay en este cofre de duende Te suscribes a mi canal Oye, mucho sonido, Dios mío Bájale un poco, bájale un poco Gracias Supercell Y tenemos... Bueno, si adivinaste que había un duende de danza Y caja de reforzudo Te llevas las gracias, la verdad Pero bueno, nos encontramos en el juego Último día de temporada Como pueden ver Joaquín, no vas a subir hasta campeona 9 Ah, no muchachos Me da flojera la verdad Bueno, es que no conté el tiempo Dios mío, acá hay una araña Qué bacala, la verdad No es una... Ah, no, es la que mata a moscas Así que estoy tranquilo Mientras que no sea una araña que me pueda matar La dejamos vivir muchachos Ok, como ven, queda un día Y una hora y siete horas para la temporada Y bueno, no he estado usando este mazo Obviamente He estado jugando a mazo rando Durante todo el camino de maestros Porque bueno, es divertido Así que vamos a utilizar a mazo rando Joaquín, pero no se supone Que tenía las cartas a baja nivel ¿Cómo las has hecho? ¿Eres un crack? No, no soy un crack Muchachos, lo único que he hecho Es que, por ejemplo Me toca este mazo Veo si la mayoría está a nivel 14 Bien, la mayoría está a nivel 14 Y reemplazo los hechizos Por cosas que sí me pueden ser útiles Obviamente Y literal Eso vamos nada más O sea, así vive la vida Vive la alegría Y ya está Muchachos No hay más ciencia ¿Qué quieren que les diga? O sea La ciencia se fue a Jamaica Y yo no soy Jamaica, muchachos Ahora Gigante evolucionado O Murcianos evolucionados ¿Cuál de los dos me conviene? A ver, teniendo en cuenta De que Me llegan mensajes a por dos, por tres Pues tendríamos que tener en cuenta Muchas cosas Pero bueno Murcianos evolucionados Ya que bueno Siento de que van a ser clave Ok Vamos a partida Ah, y también Estoy a una partida Llegar a las dos mil copas Lo cual es así Me ha costado bastante Ahí sí no voy a utilizar Un mazo aleatorio Porque Es demasiado Ok, aquí El tipo tiene excavadora Lo cual obviamente Te sorprendería Y más que todo Porque bueno Va a salir la evolución De la excavadora Evolución la cual va a estar Obviamente rota Y el sujeto El cual parece que tiene Un mazo de splash Lo único que no sé Es porque yo tengo Al poderosísimo Cañonero God, muchachos Yo soy fan del cañonero La verdad Valkyra Por favor Sé que el gigante noble Es gordo Pero no tan gordo Para no dejarte pasar Eso tienes que cubrirlo A bien Muchachos Ok, el rival parece que Está utilizando Un mazo de taladro Que odia a muerte A A A A Y el montapuercos Porque yo no sé Por qué utilizará Tantas cartas Pero bueno A ver Vamos con la calma El tipo que tiene tronco Le tiramos también tronquito Para ir con la calma Y a ver ¿Tirarás tu taladro ya? O no No lo sé No sé si tendrá Otra carta para atacar Ojalá que no ¿Dónde está el taladro? Si viene adelante Viene al lado Ok, al lado Ok Digamos que no es la mejor posición Que digamos Digamos nada más O sea, si lo fuera Obviamente Estaría ok Voy a tirar los murciélagos Para ciclar ya a la evolución Ya que bueno Siento de que le va a ser muy molesto A él y más que todo Mira, le va a bajar un montón de vida A sus lanzagocas Forzado a gastar las flechas Flechas las cuales Pues obviamente El tipo las necesita Para cualquier cosa Y a ver El sujeto es muy Tiene un mazo muy defensivo Ya ¡Uy no! ¡Leg! ¡No! 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 ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡No puede ser! Es que esto es lo que quería evitar En el video ¡Ay! 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 ¡Pero los duendes ¿Dónde están? ¡Los duendes nunca salieron! Es que Dios mío Es que no me pueden hacer esto Supercell Bueno, Supercell no Calidad de internet Dios mío Es que de verdad El vecino No paga su tarifa de internet A tiempo La verdad Y esto es Las consecuencias de mis datos Ok, el mago eléctrico es God ¡Mago eléctrico, God! Y no pasa nada Ok Bueno, pero se gastó las flechas Así que yo puedo gastarme aquí La valquina Junto a los murciélagos ¡Retírate las cartas! Dios mío Es que de verdad No, no pienso perder Por nivel ¿Sabes? Bueno, por nivel no Por internet, la verdad O sea Sería lo más patético Que pudiera ser en mi vida Pero bueno Le tenemos aquí tronco Y se viene obviamente Su taladro de duendes Taladro el cual Obviamente no me asusta Me perturba Pero bueno Vamos a ir con la calma Su taladro que viene desde atrás Y viene desde atrás ¡Qué hermoso taladro desde atrás! El cual, pues bueno No comprendo Pero bueno Vamos ganando la partida La verdad De una manera Que yo quiero comprender Pero bueno ¿Cuánto daño es el tronco? 77 Muchas gracias Internet Estás increíble Estás increíble hoy día La verdad Internet Pero bueno Yo voy a ir haciendo más daño A su torre Porque probablemente Me la pide a mí también Y pues bueno Eso no queremos ¿No muchachos? Queremos estar viviendo Tranquilamente Pacíficamente Con el sujeto El cual, pues bueno Nos está poniendo muchas trabas En la victoria Obviamente Y a ver ¡Uy! Los dientes Ok Ganamos la partida Si el sujeto No tiene ningún hechizo Podría declarar Que hemos ganado Con lag y todo Tiene que haber evolucionado El tiempo que también estaba Mugueado Y es que yo No me digo crack Si no me digo crack Ganamos la partida Y llegando a Liga 7 Por eso digo De que me ha costado bastante O sea Ganamos la partida Dámelo 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 No hay ninguna animación Ok Muchas gracias Supercell De verdad Muchas gracias Por la animación Tremenda Hola Con lag incluido Ok Como dije Muy Digámosle así Por eso no estaba jugando Porque literalmente me estaba dando lag Y pues bueno Para evitar eso Mejor no juego ¿Sabes? Porque Es que Para eso mejor me frustro En mi casita Solito Viviendo la alegría No No congando La verdad O sea Bueno No congando Me refiero a Jugando a esto Pero bueno Hay la reina duende Que está A una partida también Y quisiera desbloquear La máquina de donde ya Lo único malo Ustedes ya saben Es que es el internet Como acaban de ver Así que Bueno Disculpen por perturbar Sus oídos En la primera partida Si grite un poco Pero Que debo liberar Mi furia La verdad O sea En algo debo liberar Mi furia Lo siento si son ustedes Pero bueno A ver Nos encontramos en partida Contra Duque Losa El cual no está utilizando Un duque Sino una loca Joaquín Que gracioso eres Ja 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 El niño Niño también Por qué dije eso La verdad Pero bueno Tenemos un tipo Que tiene bruja Y también probablemente Tenga gigante duende No, no tiene gigante duende Pero bueno Le vamos a tirar aquí La mutación La mutación La maldición duende La mutación duende Estoy increíble Muchachos Sacando nuevas cartas De donde quien sabe Supongo que este video Lo verán cuando ya llegue La televisión Cuando ya habrá llegado La evolución Del Del duende Gigante Y la evolución Del taladro El cual obviamente Si yo lo estoy utilizando ahorita Y ven que está roto Pues no te imagines Cuando sacas la Evo Es que es una locura Es que de verdad El juego está Increíble Y fijo te lo van a poner A mil dólares Y lo peor Y lo peor es que Esa mutación Esa evolución No será Por así decirlo Gratuita O sea Bueno Joaquín ¿Tú quieres que ya sean gratuitas Las evoluciones? No Tampoco Sería un sueño Pero bueno El tipo que se gasta Tronco Está gastando mucho Y lo hicieron por gusto La verdad Bueno Yo también con ese espíritu Protit Protit Se viene Protit Es que los de este lado Banean a lanzadalos Ok Lo único bueno es que el sujeto Acaba de tirar Pues sus duendes Lo bueno es que he tirado A ver Wow Yo tengo también la La ulti ¿No? La ulti Casi la ulti Del duende Ok Dice buena partida ¿Por qué? ¿Por qué dices buena partida? Muchacho Me pones nervioso Ok A ver ¿Qué tiras? ¿Bruja? ¿Me acaballero? No 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 Se está esperando Ok Así Sí Va a tirar gigante Gigante eléctrico Va a tirar Obviamente gigante duende Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque aquí se viene Un ataque El cual Pues bueno Yo quisiera defender De manera correcta Gracias torre por defender A ese duende Que te está pegando Obviamente la gueta guardia Y el cual lo dejas ahí Hasta que te explote Toda la vida Es increíble torre Es increíble Te amo Te amo Eres mi predecesora Tiramos aquí maldición de duende Más furia Porque la furia Te va a infuriar la existencia Se transforman un duende Que le empieza a pegar a la torre Y los duendes Se transforman más duendes No No lo hacen Pero bueno Quisiera que pasara eso Ok Los duendes que Destrozan la torre De manera exquisita Es la bomba que llega Porque bueno Eso también lo van a nerfiar Tiene que ser nerfiado Ay dios míos Crack Royale Es un juego El cual ni siquiera quisiera Haber querido jugar En mi vida Pero bueno Dejemos de un lado Las cositas que pueden Hacernos perturbar Y tenemos una furia El cual nos va a encantar Y ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué? O sea Salieron duendes De la bruja Pero no se transformaron En huevos ¿Qué le pasa a mi habla Ahorita? No se transformaron En duendes Lo cual yo quiero comprender Porque bueno Obviamente se tienen Que transformar en duendes Para que yo pueda Sacar provecho Del hechizo Pero bueno Creo que esta partida Está ganada Le damos corazoncito Porque nos ha permitido Ganar de manera fácil Sencilla Y para toda la familia Déjate querer Tiene media caballero Recién Nos pone gallina Así que le lloramos ¿Por qué? Porque no nos tienes Que insultar Ok El PM es insulto No Pero ofende Llegamos A dos mil copas Dime que sí Dime que sí Sí Dos mil copas ¡Uy! Ese hueco ¡Qué bendición! Ah no Era la línea Ok Bueno Llegamos al patio De chatarra Vamos a recoger Obviamente la recompensa Y vamos a ver Si podemos desbloquear A la Bachemachin Así no tendré ¡Ay! 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 Pero bueno Como ven Hay lag Y pues bueno Esa es la razón Por la que no juego Y pues creo que el video Va a culminar acá Porque Porque mire Es que Es que esto es increíble O sea La lluvia Literal Me ha logrado Todo lo que tengo que hacer Literal No puedo hacer nada Por la lluvia ¡No! Y es que se va Se va Se va Abandoné el server ¡Listo! ¡Viva la alegría! ¡Ay! Bueno Por lo menos Abrimos esto Abrimos el cofre Abrimos las recompensas De gratis De eso Y pues Viva la alegría La verdad Porque yo Jugar No lo voy a hacer muchachos O sea Literal El video de De Llegando al legendario De las tres cuentas Me costó un siglo Literalmente Por el lag Nada más Que es increíble Lo que te cuesta Hermano O sea Pero bueno Le abro Como la legendaria Que probablemente Que probablemente Sea la máquina De la venta La desbloqueamos Y jugamos una partida Con ella Ay Bueno Hay que hacerlo No es Parte del video Si no lo hago Pues me van a llamar Joaquín Clipbey Viva la alegría Te voy a banear Y pues bueno A mí no me gusta Ser baneado Muchachos Pero bueno El gato que se asoma Y me encanta Que el gato se asome Ok Aquí está Es que Dios mío No tengo el boge Creo que se va a volver Memel No tener el boge La verdad Pero me encanta No tenerlo ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Vamos a mejorar Machín Machín Nivel 1 Eh Bueno Nivel 1 no Nivel 10 Ok Probablemente Lo máximo que le puedo mejorar Es al 12 O al 13 Número mágico ¿Por qué? Porque bueno El internet El internet No No va a acabar el video Disculpen muchachos De verdad Pero es que yo no quiero Subir un video Donde literal Estoy entrando Saliendo Entrando Saliendo Entrando Saliendo Tal cual Persona que Agradece a Dios Y peca a cada gato Entrando en las puertas del cielo No quiero hacer eso La verdad Y si quieres ¿Por qué dije eso? También Pero bueno Regalamos Sí como bien Creo que me acaban De robar También Ojalá que no se Sí por favor Internet Aguanta Por favor ¿Qué? No me alcanzaba 15 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Pero si me carga Sería genial Por favor Que lo acaban el video Pa, pa, pa Bueno Gracias Internet Bueno No me importa Nada Yo solo Guay Ya vienen las ofertas Ok Sí, sí Dame, dame, dame Más campeones Al frente Ya bloqueamos Al bosque Bye Mi voz Hola, holo Me duele Me duele Me duele Disculpe Hola Mi voz Sintió un dolorcito Así que te da un paro Pero al fin Desbloqueamos Al monje Es que este video Requiere una meditación Muchachos En el nombre del padre Del hijo del monje Amén Esta carta De verdad Es que no entiendo Como no la podía desbloquear Pero bueno Vamos a conseguir El compra de rey legendaria De cual se adivina Que legendaria Me va a tocar O cual de las dos legendarias Me va a tocar Te suscribes al canal A ver Yo le digo que va a salir Tronco Y Bruja nocturna Uno de esos dos Tiene que salir Para poder adivinar Ok Bueno Esta no fue mi mejor elección Obviamente Y a ver Aquí se viene la legendaria Ojo cuidado A ver A ver Vamos a ver Si adivinaste O yo adiviné Y Y bueno No adivinamos Bueno La flying machine Oh Otra legenda Internet Hijo mío Por favor Cálmate 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 ¿Sabes? Vamos 13 minutos De video Número mágico Solo Adiviné Tengo que abrir Que cojo otra vez Oh bueno Pero puedes coger De nuevo ¿No? Ojo Que eso está roto Ojo Cuidado What? What? ¿Qué? Bueno Yo no sé Crack Voy a darle su bug Déjame escoger Ay Esto es una frustración Hermano Pero bueno Campeón ¿Qué campeón? Si sale monje Te suscribes al canal Uh Gracias Vida mía Monje Lo cual tenemos Y ¿Qué más? Hay ahí El cubo de la suerte Dios mío Hay muchas cosas que habría La verdad Cubo de la suerte Especial Viva la alegría Y creo que no hay nada más Ni nada menos Cargarás a estos duendes Al menos Para mostrar cuánto cerca estamos Gracias Mira Un billón ¿Cuánto falta? Casi nada ¿Y cuántos días quedan? Literalmente queda un día ¿Si se puede? No sé La verdad es que no sé A mí ya me aburre ese modo ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno Espero que te vayan a ver el video Si no te suscribes al canal Si mi voz está mal tratada Es porque acabo de invitar Para provocar a los morgues Que eso es normal Pero bueno Espero que te vayan a ver el video No, mañana hay un nuevo video De Brostar Crack, joya El sub Crack, joya No, obviamente Porque ya se subió hoy Scott Buster Lo que tú desees Cariño Nos vemos en un siguiente video Hoy la pez Bye bye Chau 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 Chau